Hola que tal, a 27 de enero del 2014 True Love Tester el sujetador que solo se desabrocha si sientes amor verdadero una firma japonesa ha desarrollado una prenda con conexión bluetooth que monitoriza el nivel de excitación de la persona que lleve este sujetador en cuestión una mujer vamos a ver es como una versión tecnológica de los cinturones medievales de castidad que firma la lencería japonesa Ravijur entonces, ¿de que se trata el True Love Tester este? pues según cuentan el sujetador es controlado a través, lleva un microchip el sujetador y manda información al bluetooth de un móvil que monitorea digamos, el nivel de excitación que tiene la mujer en esos momentos y así se activa el desbloqueo del broche del cinturón ahora, no sé si me habréis entendido ahora, mi pregunta yo tengo varias preguntas sobre este tema entonces, cuando esa mujer se quiera quitar el cinturón o sea, el sujetador por la noche para desvertirse ¿que tiene que citarse para que se desbloquee eso? ¿o tiene un código de seguridad? ¿o cómo es eso? ¿y si se estropea por lo que sea la conexión bluetooth y no se desbloquea y la mujer está excitada? no sé, yo lo veo la cosa que que sí, que puede que eso sienta, monitoree el ritmo del corazón y sepa cuando la mujer está la portadora del sujetador está excitada pero claro se desbloquea pero claro luego, ¿cómo se lo quita? ¿se tiene que se tiene que excitar para para poder quitárselo? ¿o cómo es eso? salud el ritmo del